Desde las 7 de la mañana dicen que están aquí esperando, ya está la vez. ¿Y qué es lo que te han dicho de aquí? ¿Hay camiones? ¿No hay transporte? Pues la verdad no les sabría decir, pero pues la verdad nada más no, no pasa ninguna. Pues voy al rumbo al trabajo, ya llevo aquí desde las 8 de la mañana y pues la verdad no hay transporte. Este lunes el transporte público de Acapulco dejó de dar servicio en algunas rutas, lo que provocó caos para decenas de usuarios que intentaban trasladarse a distintos puntos del municipio. Entre las rutas de la periferia con afectaciones se encuentran Paso Limonero, Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento, La Sabana y Las Cruces. Los usuarios esperaban en las paradas de camión que alguna unidad transitara. Sin embargo, desde las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, el servicio seguía sin restablecerse. Tenía que estar ya a las 9 y qué horas son, una hora de perder de aquí para irme a ir en coche. ¿Qué más me queda? Si es que haya. En un recorrido, N3 Guerrero corroboró que decenas de usuarios se quedaron varados en puntos como el Boulevard Vicente Guerrero, la cima y zona de hospitales. La falta de unidades coincide con el ataque armado y la quema de un camión urbano, así como de un taxi azul registrado la mañana del domingo. En esta ocasión, las unidades de distintas corporaciones de seguridad no fueron habilitadas para el traslado de usuarios, por lo que algunos automovilistas se solidarizaron y ofrecieron viajes gratuitos para el área donde se frenaron las corridas. En otros casos, los usuarios también padecieron el alza a las tarifas, que sucede ante cualquier bloqueo o cuando frenan las rutas sin que ninguna autoridad lo sancione. Siguen cobrando 15 pesos, la verdad 20 pesos y no parece justo la verdad. ¿Usted para dónde se dirige? Ahorita yo me dirigo para acá, para el Pautemo, centro, digamos, y pues no hay camión de la base. Y ahorita si me subo un colectivo, la verdad me están cobrando de 30 pesos. En la terminal de la Cabús se registraron largas filas por hombres y mujeres que buscaban llegar a la base naval en la zona dorada de la ciudad y al centro del puerto. Tengo que buscar a ver cómo llegar al trabajo, irme a la Cabús. Irme a la Cabús, a ver, a ver si también, porque ahorita está saturado también ahí, la verdad. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que incrementó la vigilancia en sitios y bases de camiones, camionetas urbanas de pasajeros y taxis colectivos. En calles y avenidas de la ciudad también se instalaron filtros de control de la Guardia Nacional. El último paro en el transporte se registró el pasado 11 de enero, tras los asesinatos de choferes y ataques a urbans, camiones y taxis. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.